Negacionistas de la realidad. ¿Por qué titulo hoy el vídeo así? Pues porque es el compendio, la frase que resume todo lo que voy a hablar en este vídeo. Cuando yo creí que este canal, bueno, cuando yo derive este canal a lo que hablo, a lo que digo, a mi tema de opinión, lo hice para ayudar a la gente. Y al igual que cuando creé mi pequeño medio de comunicación local, lo hice con la intención de ayudar. A ver, a mí el dinero ha sido siempre algo secundario. De hecho, en el periódico local apenas cubro costes de gastos, mantenimiento. Y sí, me da un poco más, pero no es para hacerme rico. Y cuando hice un canal de YouTube y otro de televisión local, lo hice pues para ayudar a la gente, para informar a la gente. Y de hecho, en el periódico local y en el otro canal me preguntaban a la gente ¿Cómo iba la pandemia? Y digo, lo estoy diciendo, te estoy dando los datos de la evolución del coronavirus en la ciudad todos los días. Pero bueno, hay gente que prefiere creer a medios de comunicación que no lo son tal, a gente que no son periodistas, y en YouTube pues... Bueno, y en redes sociales, ¿qué os voy a decir? De hecho, hay gente muy buena en YouTube, está Gisbert, está Álvaro Bernal, estamos... Hay un montón de YouTubers buenos que dicen la verdad y sin embargo, recibimos el odio y la crítica social. A mí, bueno, en YouTube, no me pasa ahora tanto, pero me acuerdo antes, cuando abrí el canal, que hay gente que por envidia, siempre había uno de 12 o 13 personas que me veían el vídeo al principio, me daba dislike. O sea, que no le gusta. Y digo, ¿qué no te gusta? Que no le gusta que triunfe yo, que diga yo algo, que haya logrado 5.000 seguidores. La gente es así de mala y vengativa. Y Necia. Vamos a ver, porque a mí me desmonetizaron el canal pues por odio. Y me dieron dislike y me denunciaron vídeos pues solo por utilizar el nombre de la ciudad que era de ellos. Joder, y digo, pues oye... Pero la gente es así de absurda. En foros de... Bueno, me pasa en Twitter también que no voy. Que hablo en nombre de la bañeza hoy. Y ya, pero es que el periódico mío se llama así, qué cojones, qué culpa tengo yo que... USA Today. Es como si alguien de USA dice, oye, no utilices el nombre de los Estados Unidos. O New York Times. No utilices el nombre de New York. Pero la gente es tonta. Bueno, a lo que iba. Estoy muy, un poco... O muy... Desaborido. ¿Por qué? Pues porque... Sobre todo por la ignorancia y la estupidez de la gente. Y lo digo, pues, mira, ayer en el otro canal subí un vídeo. Os pasaré por aquí luego el enlace, o igual lo tenéis ya. En la ahí está que sale para aquí la información. Y... Y... Y bueno, tuve otro debate en Cadena Ser. Y que hay el típico... No sé si troll o gilipollas, simplemente. Además, había dos. Uno que era memo. Y otro que se dedicaba a repetir lo mismo. Aprendí una palabra. La de odio a los pobres. Pues si os digo la palabra, pues igual no la entendéis. Pero para que voy a decir la palabra que... Y se creía muy listo y muy culto. Y la gente no llega a pensar más allá. Bueno, no llega a pensar. Le dices... Pues le planteas una idea para inteligentes. Le dices... Como digo en el vídeo de ayer. Que estoy explicando el tema de... De la inmigración, del racismo, de... De la falta de empatía. Pero la gente no lo entiende. Es un buen vídeo. Os recomiendo a... A los que no lo hayáis visto. Lo tenéis en el otro canal. Y os lo enlace por aquí arriba. Y qué me decían estos dos... Bueno, yo les llame troles. Bueno, estamos hablando también de... Yo entré en varios debates, en varios temas. Me gusta a veces debatir y entrar a trapo. Y no me arrepiento, ¿eh? Yo intento entrar a trapo para hacer reaccionar y pensar a la gente. Porque si no, la gente no piensa. Se queda en su estado de confort. Y no se plantea. No se plantea por qué a la chica... A la señora esta de color, de África, se le muere el hijo en una patera. Tampoco se plantean por qué había una cámara de uno, de una ONG grabando el... El momento en el que el niño se muere ahogado, ¿no? La gente como se va a plantear cosas tan complejas. Si no se plantea cosas tan sencillas. Y hablando de cosas sencillas, este me insultaba. Me decía, ¿cómo no te han contratado a ti de asesor el gobierno de Sánchez para prevenir la pandemia? Y le dije yo, además me tratan de idiota, le dije, mira, yo soy idiota, tonto y ignorante. Pero lo que sé yo, lo que estoy transmitiendo yo aquí, es que yo digo cosas que creo que son evidentes. Y que las sabe todo el mundo. Y, bueno, al final llegué a la conclusión de que, bueno, según planteaba este señor, los tontos debían ser de Podemos y la gente inteligente éramos fachas. Y dije, vale, pues si yo por el hecho de ser inteligente voy a ser facha, pues me quedo con la aceptación de que soy facha. ¿Cuál era el punto origen del debate? Que me preguntaba el AMI por qué... Bueno, le dije varias cosas. Además, yo, como soy periodista, pruebo cada una de mis palabras o mis afirmaciones con algún recorte de prensa. Si entras en el debate conmigo en Facebook, yo o en Twitter, en Twitter entro menos, me limito a hacer alguna frase, te pongo un recorte de prensa. Por ejemplo, no sé qué de la segunda vacuna de... No sé si era Cadenaser, también... Solo el 39,9 personas que le han administrado la vacuna de Pfizer ha tenido efectos secundarios. Y yo hice, pues, el comentario sarcástico y humorístico. Dije, bueno, el efecto secundario más grave que ha tenido un... Una X porcentaje de personas ha sido que se han muerto. Y hubo uno que ya me... Bueno, no coge la broma. Y le respondí poniéndole recortes, pues, del comercio de Gijón. Tuve un caso polémico ahí encima de Villa, en una residencia de ancianos, que después de la segunda dosis, 12 días, me parece que después, se infectó, no sé si toda la residencia, o 33 ancianos y 7 cuidadores, etc. Pero luego le puse otra de Mallorca, de Ciudad Real, del Faro de Vigo, del ABC... Empecé a sacar un montón de periódicos en León. Hemos tenido también varias residencias casos. O sea, yo aporto pruebas. Pruebo lo que digo en mis palabras. También me decían, no sé qué del virus, si tú eras tan de... que lo sabías... Dije, a ver, no hace falta ser Simón. Yo, cuando supe lo del virus, vamos a ver, no es que tenga... Lo he dicho ya en algún otro vídeo. No es que sea hoy un experto. Me decían así, en burla de cochineo, que me tenían que contratar de experto. Y digo, pues, seguramente, si... En vez de contratar a la Meculos, el gobierno, me contratase a alguien independiente que le dijese la verdad, pero claro, cuando alguien dice la verdad a alguien que le ofende, le echan. Como el jefe superior de policía le pidió mascarillas y le destituyeron. Pues porque la policía no necesitaba mascarillas. Luego, la policía... Hubo policías que se murieron, ¿no? Esto es como el anuncio este que habéis visto. No sé si es el arroz este blanco que... En bolos... No me acuerdo qué es. Pero bueno, le pasó a todos los científicos. Copérnico, Albert Einstein, etc. Cuando ellos decían una verdad evidente, la gente se reía de ellos. Y uno llega a pensar, y dices, joder, estás explicando a la gente la verdad, lo que está pasando, lo que le va a pasar, lo que puede pasarle. Me llaman visionario. A ver, no es que sea visionario, joder. Lo del 28 de febrero, que había que cerrar España, no es, que sea yo, capitán a posteriori, que de hecho es el título de vídeo, capitán a posteriori, va de eso. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Pero es que eso se veía. Y también le dije, joder, pues lo del 21 de diciembre, cerrar fronteras con Gran Bretaña, oye, tú ya ya eres experta, ya sabías lo de la cepa. Digo, no, pero es que si el 21 de diciembre ya habían cerrado 20 países, las fronteras, los vuelos con Reino Unido, para evitar la cepa inglesa. Pero a la gente, la gente está sobre, debe ser todos de izquierdas, como me dijo este señor, y votantes de Podemos, que, bueno, no me extrañaría, si siendo el nivel intelectual. También le dije a este señor, le dije, el virus, si hubiese encerrado fronteras, pues estaríamos bailando en discotecas, sin mascarilla, celebrando el año nuevo, como han estado en otros lugares del mundo. Guau, mentira. Ah, y eso te lo inventas tú. Y digo, mira, ¿cómo está en Australia? Open de Australia, Rafa Nadal. Sí, bueno, hubo un caso, hubo un caso, ya pusieron a los 600 tenistas en cuarentena, pero un caso. En España, hasta que no murió media población, pues no tomó ninguna decisión Sánchez. De hecho, dejó 15 días pudrirse el invento. Le habían avisado, estaba avisado. O sea, Sánchez sabía qué iba a pasar. Según además Simón, lo estaban estudiando desde enero, ¿no? Desde el 16 de enero. Estaban tomando medidas, pero no habían comprado guantes ni épis, fíjate, ni mascarillas. No sé qué se prepararían. Y le dijo Cavadas, oye, que esto viene, pero nadie tomó medidas. Y la sexta, o sea, fíjate, yo soy tan facha, que veo la sexta noche. La sexta noche le están diciendo todos los días, y le avisan al gobierno, esto va a pasar, esto va a pasar, que viene la cepa inglesa. Y Simón dice, no, no, que no viene, que no va a ser, que va a ser residual, que va a ser, como decía, 10 casos de coronavirus, no, no va a haber muerto, esto va a ser una gripe. Es que la gente está, y además, es que al que avisa, para prevenir, nos insultan. Y dices, coño, estáis aquí yo intentando ayudar y prevenir, si yo a Sánchez le llamo imbécil. Cierra las fronteras de una vez, imbécil, que nos va a entrar la cepa ingleses. Y me decían, la gente que defiende a Podemos, y a Sánchez, al presidente del gobierno, es que esto es una pandemia mundial, y está en todos los países del mundo, no se podía prevenir. Y les dices, no, mira, en China, dos ciudades, Wuhan, y la ciudad de al lado, donde se trasladaban, a celebrar el año nuevo chino. Pekín estaban, llevando una vida normal, sitiaron dos, dos ciudades. La gente piensa, y le dije, si tú cierras fronteras, no entra el virus. Es como si, hay gripe en la calle, y tú no sales a la calle, cierras la puerta de casa, y no te entra nadie. Pues no te entra el virus. Y, pruébame que me dice, esto que me dice, es que hay países del mundo, que no, no tienen ningún caso de coronavirus. Y le saco un recorte de prensa, tienes el ABC, pero lo tienes en el ABC. O sea, si es que es googlear, googlear, vas a Google, y te salen. En esta época de la información, y le ponían los recortes, y es que no leía, ya le soltaba su discurso, ciego, ciego, ciego. Luego esta gente es la que, se infecta, se muere, pero les importa una mierda, infectarse, morirse, o matar a los demás. Como, es que tienen una, fe ciega, yo no sé, se creen, poca empatía. ¿Cómo le vas a explicar a una persona de estas que, un inmigrante ilegal puede traer el virus, o que un inmigrante ilegal, en España, tiene más derechos y privilegios que un español? Es que, ¿cómo voy a hacerle yo un vídeo para hacerle ver cosas que son más difíciles de ver? ¿Quién grabó el vídeo de? O que, que igual quien se queja de racismo en España, no saben de lo que es racismo, porque nunca lo ha sufrido. Que diga Iñaki Williams, un jugador del Aleti Bilbao, que está triunfando y que vive de lujo, mejor que muchos de Bilbao, que duermen en cajeros automáticos en la calle, porque son vascos o españoles, a los que no les dan ayudas sociales, que, por cierto, no hay CETICS, esto otro día lo hablaré, un mendigo español duerme en cartones en la calle, bajo un puente o en un cajeros automático, y se te aloja en un albergue por una noche. En el CETICS estás allí hospedado, con agua corriente, calefacción y todos los lujos, pero bueno, a las ONG les dan ayudas por esto, y entonces les interesa recibir ayudas. Y el español quedó en un cajero automático. Pero bueno, ¿cómo le vas a tratar? ¿Cómo voy a abordar yo temas que son más complejos? Si me la juego yo, porque me van a denunciar por delito de odio, me van a cerrar el canal, por decir verdades, o sea, uno se juega aquí, el tipo, yo he ido ya a un juzgado por un vídeo de estos de YouTube, o sea, me la juego, previenes, avisas, para ayudar a los demás, pues ahora para que no se contagien del virus, para que el gobierno tome medidas y cierre las fronteras, y no permita desde el 21 de diciembre, ningún vuelo con Inglaterra, que sí que Ayuso es mala, me decía una, es que ya me calificaban a mí de Facha y del PP, y que defendía a Ayuso, y dije, vale, Ayuso será mala, pero le dije yo, pidió las PCRs en el aeropuerto internacional, para los vuelos, para que no entrase la cepa inglesa, brasileña, sudafricana, en España, que sí que sí, oye, que lo habrá hecho mal, pero es que no puedes justificar, ah, es que esta es del partido contrario, y entonces lo hace todo mal, pero mi gobierno, aunque, un desastre, somos el país del mundo, bueno, y de Europa, de hecho, falsearon, todo el mundo sabe que el gobierno de España, falseó las cifras, que decíamos, que China está dando datos falsos, que cómo va a haber muerto solo estos chinos, con esta pandemia, y luego, es que en España se vio, hoy teníamos 29.000 muertos, oficiales, estaban oficiales por el gobierno, 29.337, y al día siguiente eran 27.000, de repente, 2.000, 3.000 muertos menos, y te sale Simón diciendo que es, que han cambiado el sistema de recuento, y que a la gente que no le han hecho PCR, como no se hace PCR a nadie, que no la cuentan, ¿para qué hicieron esto? Pues para maquillar las cifras, para decir que teníamos menos muertos, que en Italia, que era el foco de la pandemia, o sea, engaña a la gente, y la gente como es absurda, se creen las mentiras de quien le miente, y es que, tú puedes mentir, y joder, antes te tenías que elaborar una mentira, pero ahora te dicen descaradamente cualquier mentira en la cara, y hay gente que se la cree, que a mí me da igual, ¿no? pero el problema es que, cuando alguien, a esa misma persona, le dice una verdad, una verdad para salvarle su vida, como no hagas esto, te censuran el canal de YouTube, o de Facebook, o la cuenta, para que no puedas comunicarte, y no puedas decir la verdad, y entonces con, se mueren todos, ¿cuánta gente habrá muerto en la tercera ola por la cepa inglesa? ¿por dónde llegó la cepa inglesa? si es una isla, vendrían por el aeropuerto, ¿y por qué vinieron por el aeropuerto? pues porque no se cerraron vuelos internacionales, si es que, es de cajón, yo no estoy, yo no soy, un dios todopoderoso, ni soy Da Vinci, ni, ni soy Albert Einstein, razono, dice su jo, cepa inglesa, avión, cierra el aeropuerto, la primera cepa, es que estaba, era evidente, digo, si vienen 3.000 aficionados, ya algunos contagiados, de ver un partido en un foco de virus, es posible que, más gente de ese grupo, digo, tomar medidas, poner en cuarentena a esa gente, y lo graben en un vídeo, y tuvo 5.000 visualizaciones en el otro canal, que fue de los que más éxito tuvo, y la gente, no toma medidas obvias, y luego, luego pasó lo que pasó, como no se tomaron medidas, noventa y tres mil muertos, y intenta evitar que haya noventa y tres mil muertos, es insultado por, negacionistas, de izquierdas, que defienden a un gobierno, que no se lleva a una situación, por no tomar decisiones, muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y Youtube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like, muchas gracias. Gracias.